Abandonar Sirte y esperar la batalla final. Es el único camino que les queda a los habitantes de la ciudad natal del coronel Gaddafi, el penúltimo bastión que resiste a los ataques de los rebeldes. La situación ha cambiado poco en las últimas horas. Las fuerzas del Consejo Nacional de Transición controlan el puerto, el aeropuerto y la carretera nacional que atraviesa el país de este a oeste. Una vía que utilizan miles de civiles. Todos los días hay familias que huyen constantemente y cada día son más que el anterior. Un día se van 100 familias y el siguiente 200. Hoy, por ejemplo, desde bien temprano, han salido unos 200 coches en tres horas. En el centro de la ciudad la situación se complica. Falta agua, comida y medicinas y hay miles de ciudadanos bloqueados entre dos fuegos. Heridos y muertos en los hospitales, abandonados a su suerte pese a los esfuerzos de la Cruz Roja. Mientras, los insurgentes han atacado posiciones de los milicianos pro-Gaddafi con artillería pesada y lanzacohetes. La fuente de las muertos,離as y muertos. Rápido, un número para mí. Rápido, una fuente.